No sé de qué se trata. Vamos a preguntarles a ellos. Vamos a preguntarles a los especialistas en la materia, que además se van a disputar un certamen de etapa del mundial que será en Buenos Aires. Sí. Estamos en contacto via Zoom con Martín Paz y Johan Ferreira, integrantes de la Selección Argentina de Lucha en Arena, específicamente. Muchachos, ¿cómo están? Valentina y Facundo, los saludamos acá desde Canal 6, Entre Ríos TV. ¿Todo bien? Todo bien. Buenas tardes para ustedes dos y para todos los audiencios. Bueno, la verdad que... ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Queremos conocer más sobre esto de la lucha en arena. No sé, las reglas, la modalidad. Sí, sí, sí. Está delimitado por una especie de cuadrado, en realidad, de esto para quienes no saben. Está delimitado por una especie de cuadrado, podríamos decir, pero estaría bueno saber algunas reglas básicas, ¿no? Reglas que por ahí todos tenemos que conocer a la hora de entender algo sobre este deporte. Bueno, para que entiendan a modo sencillo, digamos, lo que es la lucha de playa, las reglas son bastante simples. Tienes que hacer que el oponente toque cualquier parte del cuerpo, que no sean las manos ni los pies, o sacar del círculo. Así que, bueno, eso sería, digamos, en reglas sencillas. O sea que... Y es solamente a tres puntos, nada más. O sea, el primero que hace tres puntos gana. Claro. Exacto. Ajá. Tiene algunos puntos de contacto con la lucha grecorromana, los agarres, las llaves, y con el sumo, por ahí, en la cuestión de hacerlo salir al oponente de un lugar delimitado. ¿Algunas similitudes, no? Con este tipo de luchas también, en definitiva, ¿o no? Sí, efectivamente. Nosotros, digamos, para prepararnos para esta competencia, tuvimos que entrenar bastante judo. Nosotros venimos un poquito de lucha olímpica, de lucha grecorromana, justamente, por nuestro profesor, Agustín Nustante. Y también, bueno, practicando un poquito de lucha libre, que permite los agarres de pie. ¿Por qué? Porque, básicamente, en este deporte de playa, combinás todo, manos, pies, todo para justamente provocar el derribe, más que nada. Claro. Yo no puedo agarrar un puñado de arena y tirárselo a los ojos, ¿no? Al oponente, eso me parece que no debe estar... Sí, esas son mañas que se puede llegar a suceder, pero no, no se puede. Hay un árbitro, pues... En los derribes, por ahí, justamente, comés arena y te puede entrar, obviamente, los ojos, oídos. O sea, luego de las luchas, terminás bastante sucio, digamos. Este es un deporte, digamos, que obviamente está iniciando acá en Argentina. Y, bueno, esto de que sea sede, digamos, de primera etapa acá en Buenos Aires es muy importante, teniendo en cuenta que hay países del viejo continente, digamos, de Asia, que desde hace... ...cientos de años que ya tienen la lucha, no solo en arena, sino en tierra o en diferentes condiciones, que no es la que estamos acostumbrados nosotros. Bien. ¿Qué nos pueden decir sobre esta primera etapa que van a realizar a partir del 7 de mayo, ya de cara al Mundial? Están en Buenos Aires ya, ¿no? Sí, sí, estamos pedados acá en el Senat. Llegamos el jueves. Y a partir de ahí, bueno, nos pusimos en condiciones para los entrenamientos con los chicos del equipo de lucha, acá, la parte greco y libre, digamos. Porque ellos se están preparando esta semana del 3 al 6, tienen el prepa en americano, que eso es un clasificatorio para los olimpiados. ¿Y cuánta gente forma parte del equipo de la selección argentina de lucha? ¿Están todos incluidos en el mismo equipo, libre y grecorromana? ¿Y ustedes o ustedes, por un lado, con distintas categorías? ¿Cómo es? Y en un principio nosotros pensábamos entrenar con ellos, pero nos tuvimos que separar porque es muy diferente, el terreno es muy diferente, la arena es muy engañosa, cansadora. Entonces, bueno, básicamente lo que entrenamos somos 4, la categoría de 70 kilos, 80 kilos, que es la que estoy yo, y otros 2 chicos que están en la categoría de 90 kilos. Entonces, bueno, estamos entrenando diferenciados de todos, porque las condiciones son diferentes. Entonces, sobre todo el tema de los apoyos, cómo caminar, cosas que por ahí, en el colchón o en el tatami es de una manera, en la arena obviamente es muy irregular, y por ahí querés dar un paso y te enterrás, o te empujan y te enterrás. Entonces, movimientos, cosas que se hacen en la lucha grecorromana, en la arena cambian muchísimo y poder llegar a perder lucha haciendo el mismo movimiento. Y ustedes, ¿cómo empezaron con esto de la lucha en arena? ¿Cómo, digamos, ustedes hacían, me decías, lucha grecorromana? ¿Quién los convocó a la selección? ¿Cómo los vieron? ¿Cómo se dio el hecho de que ustedes se involucren con todo esto? Y la verdad que nosotros empezamos por hobby, o sea, nos juntábamos en la playa a mediados de octubre, noviembre, con el calor. Vamos a luchar, éselo. Porque nuestro profe, ya de Paraná, Augustín Musante, él nos dijo para arrancar el tema de playas, porque se iban a venir un par de torneos de playas, y que estaría bueno para sumar eso. Y bueno, hace poquito fui un selectivo acá en el Senado, para menos de un mes. Y bueno, yo quedé seleccionado hasta 70 kilos, Martín hasta 80. Y bueno, fue todo muy rápido, porque ni siquiera... ...digamos a prepararnos bien, como para ponernos a punto, digamos, al nivel de lo que están ellos. Está bien. Bueno, pasaron dos semanas y llamaron para que vengamos al Senado a sumarnos con el seleccionado, digamos, y entrenar a la par de ellos. Qué bueno. Nosotros tenemos, o sea, influencia, o nuestra base es del jiu-jitsu, digamos, o sea, yo tengo 13 años, es el 10 años del jiu-jitsu, entonces ya estamos acostumbrados a la lucha. Y bueno, desde lucha olímpica empezamos, qué sé yo, más, año y medio, más o menos, pero fue básicamente adaptar lo que ya sabíamos en otras técnicas. Y como dice... Yo soy Rohan Chapo. Fue en algo que nos fuimos metiendo de hobby y es la típica situación en donde terminaste metido en algo que no esperabas nunca. Claro. Y la verdad que yo todavía no caigo, digamos, que en esta etapa que estamos, digamos, vamos a ser los primeros representantes de Argentina, digamos, en este tipo de eventos, en la historia. Entonces, es súper importante. Yo creo que para mí la presión más grande que he tenido, digamos, así que, bueno, estamos lidiando con eso todos estos días acá en el Senar, digamos, que nosotros, si bien, o sea, ya estamos un poco grandes, digamos, tenemos más de 30, pero estamos con muchos chicos de 20, 19 años o menos, que bueno, que ellos también están en sus condiciones, que tienen que dejar la escuela, la familia, los amigos, también peleando una beca, cosa que nosotros no, pero también tenemos lo nuestro, digamos, que dejamos familiares, amigos. Bueno, en mi caso, también el trabajo tuve que pedir una licencia deportiva, o sea, moverme bien por ese lado, porque como es todo tan rápido, por ahí no te des tiempo de pensar. Y bueno, tenés que actuar. Y estas son experiencias únicas en la vida y hay que saberlas aprovechar, porque la verdad que es todo muy lindo, digamos. Las condiciones en las que estamos todos los días van cambiando o son muy diferentes. Yo me quejo todo el tiempo del tema de la comida, yo soy carnívoro prácticamente, y acá las comidas son muy diferentes. Entonces, bueno, es una queja... Por mi lado eso, el tema de la comida, bueno, los horarios, dormimos mucho, siesta, yo no estoy acostumbrado a dormir la siesta. Entonces, básicamente, es entrenar, comer, dormir y pensar en la competencia, digamos. Claro, bien profesional, digamos. ¿Hicieron algún scouting o investigaron a los rivales? No sé si tienen... Conocen un poco, han visto cómo trabajan, cómo luchan, ¿tienen objetivos planteados ya para esta etapa del mundial que arranca ahora en cinco días? Sí, o sea, por suerte, digamos, estos tipos de eventos son siempre grabados, están en YouTube, por ejemplo. Bueno, no sé si te podías comentar. Sí, sí. Pero bueno, están grabados los eventos y bueno, estuvimos viendo cómo luchan, cuál es la estrategia, sobre todo los equipos que ya vienen hace muchos años y que tienen la lucha de tierra, de arena, la sangre, básicamente. Entonces, bueno, la mejor forma es aprender de ellos, cómo se defienden, qué técnicas utilizan, digamos. Y bueno, haciendo ese análisis, adaptamos a nuestras técnicas y bueno, todos los días, digamos, nos metemos en eso. Tenemos dos entrenamientos, uno a las ocho y el otro a las seis de la tarde. Yo recién ahora me reincorporé en ese horario de las ocho porque antes por el trabajo no podía. Claro. Así que, bueno, me metí. Y por detrás hacemos físico también. Ah, claro. Nos hemos metido en la clase de lucha libre en el colchón. Nos hemos sumado también con los chicos que van a la prepa en Americano y también hemos hecho ahí un poco de técnica y ellos nos han ayudado bastante. Escuchá, el físico, ¿cómo lo entrenan? ¿Qué hacen? ¿Fuerza? ¿Trabajo de fuerza? ¿Trabajo de...? Exactamente. Todo trabajo de fuerza y potencia. Potencia. Exacto, sí. Esto, yo hago más fuerza que nada, digamos, sobre todo el tema de los pesos porque mi peso es mucho menor del que requiero. Entonces, bueno, estoy comiendo un montón y levantando pesas. Por ahí, a los profes, a uno de los profes no quiere que haga pesas, pero bueno, yo la verdad que me siento bien y en este tipo de competencias donde hay mucha presión hay que ver... Uno se tiene que sentir bien porque cuando estás bien, digamos, las cosas salen. Si por ahí haces cosas que mucho tiempo que no te gustan y qué sé yo, que no estás bien... Sí, trabajar como veníamos haciendo, digamos. No cambiar mucho a lo último porque ya no hay tiempo tampoco de planificar o cambiar nuestra rutina. Sí, sí, trabajando como veníamos. Para la defensa, es ser importantísimo el tema equilibrio, bueno, obviamente, pero la flexibilidad también, ¿no? Cuando te hacen alguna de esas tomas o llaves por ahí para no quedar tan expuesto. Sí, es una disciplina que, bueno, estuvimos viendo... Uno de los análisis, una de las consecuencias que estuvimos viendo es que por ahí defendiendo mucho, o sea, luchando de manera defensiva se logran puntos porque, como te digo, cuando el oponés te toca algo, por ejemplo, para hacer un tackle, por así decir, por lo general se apoya una rodilla, entonces vos al defenderlo básicamente ya obtenés un punto, digamos, porque el otro apoyó la rodilla. Entonces, por ahí siendo defensivo, o sea, esperando que el otro... Otro ataque, 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 por ahí se desequilibró solo y cayó. Entonces, bueno, estamos medio jugando con ese tipo de reglas que por ahí en otros deportes, como lucha olímpica, si apoyás la rodilla, si apoyás cualquier parte del cuerpo, no hay problema. Pero acá perdés en segundos, digamos, porque la arena, ya te digo, es muy traicionera. Entonces, bueno, estamos muy metidos en eso. Bueno, no sé si me dijeron cuáles son los objetivos para esta etapa. ¿Qué es lo que quisieran lograr a través de esta etapa mundial que arranca? Y como objetivo, tratar de dar lo mejor posible como venimos trabajando ahora y llegar sin lesiones, que es lo más importante a la hora de la fecha de la competencia. Bien. ¿Cuco? ¿Hay algún cuco? ¿Cómo? ¿Algún cuco ahí? Yo creo que... Yo sí tengo un cuco, digamos, que es por ahí mi falta de confianza. Ahí va. Tengo confianza siempre, pero por ahí tengo que mejorar eso. Eso siempre está. De esa verga. Estoy trabajando eso, digamos, sabiendo que todos los rivales también están pasando por la misma, por más que por ahí tengan más experiencia, pero, bueno, estoy trabajando en eso, digamos, de ganarme más confianza y saber que, como uno de los pibes nos dijo, o sea, somos importantes, digamos, o sea, somos los primeros que estamos acá y básicamente tenemos que marcar los primeros pasos para que nosotros y los que vengan, los chicos que empiecen a competir en esta disciplina porque es lo que queremos, porque según lo que nos dicen acá, los chicos, seguramente va a ser un juego olímpico próximamente, porque es bastante vistoso y se ha movido muchísimo, digamos, en este sentido. Entonces, bueno, tengo que trabajar en eso, en la confianza y, bueno, porque la parte de entrenamiento yo creo que estamos muy bien y, además, ya más técnicas o más cosas no se pueden seguir aprendiendo, digamos, ya quedan pocos días. Bueno, muchachos, lo mejor de lo mejor para esta etapa, totalmente, una disciplina que es bastante nueva, entonces, para nosotros. nosotros, pero como decían ustedes, con mucho potencial, mucho para desarrollarse, para crecer y si llega a entrar a los Juegos Olímpicos, ni qué hablar. Eso te da una exposición también, una vidriera increíble. y, bueno, nosotros ya tenemos gente que se dedica a esto y lo hace muy, pero muy bien. Muchachos, Martín Paz, Johan Ferreira, muchísimas gracias por este ratito. gracias a ustedes por orientarnos todo el apoyo y el espacio. Dale, un abrazo. Muchísimas gracias, sobre todo. Abrazo y éxito. Dale, igualmente por ustedes. Gracias. Dale, chau, chau. Ahí está. ¿Qué tal? Chau.